A B C C D U e f g h i g k l m m n o p q r r s t u v w x y r z z 1 2 3 4 5 5 6 7 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 a b c d e f g h i j j j k l m n o p q r s t u v w x y z 10 10 10 10 11 11 11 15 15 16 16